Sismo en Afganistán. Al menos 26 muertos y varios heridos. Entre las víctimas hay cinco mujeres y cuatro niños. Más de 700 casas resultaron dañadas en la provincia de Batis. Al menos 26 personas murieron y varias resultaron heridas durante un sismo de magnitud 5.3, que sacudió este lunes el oeste de Afganistán, según informó un funcionario local. Las personas murieron cuando colapsaron sus viviendas en Cádiz, localidad de la occidental provincia de Batis, indicó a la agencia AFP el portavoz de la provincia, Bas Mohamed Sarwari. La magnitud del sismo fue de 5.3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. Cinco mujeres y cuatro niños se encuentran entre las 26 personas muertas en el sismo, explicó Sarwari a la AFP, añadiendo que también había cuatro personas heridas. Todas las muertes se debieron a derrumbes de techos de las viviendas, ya que la mayor parte de la gente de esta zona son pobres y viven en casas de adobe, dijo a la agencia AFP un habitante de la zona, Mirvai Soumeri. Imágenes difundidas de la tragedia muestran al menos un poblado de casas de barro gravemente dañado por el sismo, además de los cuerpos de un anciano y una niña recuperados de los escombros. El terremoto también causó daños en el distrito de Mukher, en la misma provincia, aunque todavía no había datos disponibles sobre eventuales decesos, detalló el funcionario. Los muyahidines han llegado a algunas de las zonas afectadas, pero Batis es una provincia montañosa. El número de víctimas podría aumentar, manifestó Bas Mohamed Sarwari, director de Información y Cultura de la Administración Provincial de Batis, refiriéndose a los combatientes talibanes y añadiendo que las fuertes lluvias también estaban azotando la zona. Por su parte, el mulá Yanen Saeke, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Estado para Asuntos de Emergencia, confirmó el número de muertos y dijo que más de 700 casas resultaron dañadas. El país atraviesa una grave crisis humanitaria, que ha empeorado tras la llegada de los talibanes al poder en agosto del año pasado, pues los países occidentales decidieron congelar las ayudas. Cádiz es una de las áreas más afectadas por la sequía, y se ha beneficiado muy poco de las ayudas internacionales en los últimos 20 años. Afganistán suele ser escenario de terremotos, sobre todo en el macizo montañoso del Hindú Kush, cerca del límite entre las placas tectónicas Índica y Euroasiática. Los terremotos pueden causar importantes daños, ya que los edificios de viviendas afganos suelen encontrarse en mal estado. En 2015, cerca de 280 personas murieron por un potente sismo de magnitud 7.5, la mayoría de ellas en el vecino Pakistán. En aquella ocasión 12 jóvenes afganas murieron en una estampida cuando intentaban salir de su escuela, a punto de derrumbarse.